Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, pues, cuando un hígado está descuidado. Cuando tenemos padecimientos o enfermedades hepáticas. Esto hay que atenderlo porque, desde luego, que el hígado, pues, ya acusa un descuido. Realmente no hemos buscado la manera de atenderlo, ¿no? No hemos buscado la manera de ver que éste se encuentre desarrollando bien sus funciones vitales. Y sí, en diversos estudios se ha llegado a determinar la importancia del hígado en nuestro organismo. Pues, en donde se determina que va más allá de lo que hemos imaginado. Hay que determinarlo si el hígado no está funcionando correctamente. A lo mejor tenemos que poner atención a los síntomas. Como, por ejemplo, cuando la persona padece una fatiga constante. O bien cuando tiene problemas digestivos. Asimismo, cuando hay aritosis, cuando hay mal aliento. Cuando la persona, pues, acusa una obesidad muy marcada. Cuando tiene alergias. Bueno, esto es entre otras cosas. Pero desde luego que no necesitamos esperar a que nos sintamos mal para intentar mejorar el estado de todos nuestros órganos vitales. No solamente el hígado. El hígado, bueno, pues, es uno de esos órganos a los que no les damos importancia. Tal y como deberíamos, ¿no? Porque las funciones que cumple dentro del organismo son variadas. Son importantes. Imagínense. Se le conoce como el laboratorio humano. Sí, exactamente, el laboratorio humano. Por lo mismo, ¿no? Que siempre está, pues, con sus actividades. Con sus funciones, que son bastantes. Más de 500, imagínense. Hay que buscar participar en la atención de nuestro hígado. Para que éste se mantenga en buenas condiciones. Tenemos quizá que aportar una dieta balanceada. Para que esté funcionando nuestro hígado. Utilizar las plantas. Eso es muy importante. En las plantas existe esa acción terapéutica que llamamos depurador hepático. Que se refiere, básicamente, a una acción que tiene como propósito la limpieza del hígado. Para que trabaje bien, para que no esté congestionado. Para que esté limpio exactamente de esta manera. Para que pueda la función sea la que debe de ser. También hay que considerar que nuestro hígado se encarga de sintetizar los nutrientes que recibimos a través de la comida. Sí, sintetizar los va a convertir, los va a transformar. En lo que necesitamos para la supervivencia. Aquí es importante marcar, puntualizar. Que si comemos lo que realmente ya no necesitamos y nos estamos excediendo. Pues va a haber sustancias que realmente no necesitamos. Tales como las grasas y los carbohidratos. Cuando estamos comiendo, pues, en demasía realmente. Entonces, ¿el hígado qué va a hacer? Bueno, las va a almacenar. Eso dificulta su funcionamiento. Habrá que evitar que esto suceda. Que el hígado empiece a almacenar materiales que no vamos a ocupar. Porque además, estamos nosotros teniendo un desorden alimenticio. Por lo tanto, estamos generando más material para que se acumule. Y bueno, se nota, ¿no? Cuando ya tenemos un exceso de peso. Además, estamos contaminando al hígado entero. Porque, pues, el hígado no va a poder discregar ya tanto excedente. Y, por lo tanto, va a buscar, ¿verdad? Dónde colocarlo dentro del cuerpo. Y esto va a ser en los almacenes que se nos notan a leguas. Cuando tenemos mucho abdomen. Muchas chaparreras. Mucho glúteo. Mucha barriga. Pues exactamente lo que está almacenando nuestro cuerpo. Porque no puede utilizar. No puede volver la energía para que, pues, se consuma. Para que no esté ya presente. Pues, desde luego, afectando nuestra estética. Bien, lo peor de todo, cuando nuestro hígado se enferma. Lo peor de todo, ¿no? Es que casi no presenta a la persona síntomas cuando tiene un hígado enfermo. El hígado graso. Pues, es uno de los padecimientos más frecuentes. Y, claro, se origina debido a los malos hábitos alimenticios. No produce dolor alguno. No produce molestia. Pues, si acaso, en algunos, algunas situaciones excepcionales. Pero realmente no, no hay síntomas. Por lo tanto, nos confiamos. No lo detectamos. Bien, esta dolencia, el hígado graso, de no ser tratada, puede generar, claro, con el tiempo, un cáncer de hígado. O bien, lo que también se llama cirrosis. Y eso sí es bastante severo, bastante serio. Sí pone en riesgo nuestra vida. Bien, pues, habrá que hacer algunas dietas, ¿no? Cambios, ¿no? En la dieta. O sea, no se trate de ya no comer o ir restringiendo la comida, sino hacer un canje, un cambio, una permuta de alimentos insanos que desfavorecen por aquellos alimentos que, pues, aparte de alimentarnos de nutrirnos, también no van a causar estragos o daños en los órganos internos. Tenemos que ver qué es lo que daña el hígado. Es muy importante. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de la dieta, ¿no? Porque, pues, ahí tenemos que partir. Pero hay otras cosas que también habrá que atender. Por ejemplo, el hígado se puede enfermar cuando está fragilizado, cuando está debilitado. Descuidado, pues. Pueden ser víctimas de infecciones virales y bacterianas, como, por ejemplo, la hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Eso, pues, desde luego que es una afección que puede realmente causar destrucción en las células hepáticas. También, pues, lo daña el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. O sea, tomar mucho alcohol no se puede sintetizar, no se puede aprovechar. Entonces está afectando, está intoxicando, está envenenando el cuerpo en general. Pero, pues, el encargado de hacer la selección y metabolizar lo que cae dentro del organismo de origen, digamos, alimenticio, líquido, pues, al no poder tramitarlo, pues, empieza a destruir el hígado. También la mala alimentación, claro, hay que repuntualizar nuevamente. La mala alimentación, el consumo excesivo de grasa. Las adicciones como al tabaquismo. También afecta el hígado, fíjense ustedes. La ingesta excesiva de medicamentos. ¿Cuándo sucede? Bueno, la persona no toma conciencia a veces de que los medicamentos deben ser prescritos por alguna persona facultativa, un médico. Porque, pues, le va a decir claramente la dosis, la cantidad que tiene que utilizar y por cuánto tiempo. Y luego las personas se siguen de filo. Siguen consumiéndolo como que se les hace un hábito de, no sé, de quererse sentir seguros. Piensan que si se lo siguen tomando van a evitar o se van a anticipar al padecimiento. Pues, en el caso de la alopatía, pues, no es así. Realmente se tiene que suspender cuando en la prescripción facultativa dice tantas dosis, tantas veces, y no más. O sea, no puede ser menos, no puede ser más. Pero la persona, les digo, pues, continúa automedicándose y aunque no se lo estén prescribiendo, pues sigue. Es así como hoy en día vemos que si esculcamos en un buro de una persona de la tercera edad, vamos a encontrar en ocasiones hasta, en promedio, 16 medicamentos no prescritos. Pues, imagínense, eso daña terriblemente el hígado. Claro, hay enfermedades autoinmunitarias. Por lo mismo de que se va uno fragilizándose, uno debilitando y, por lo tanto, la fortaleza autoinmune o inmune, pues, se va desquebrajando y, por lo tanto, la persona, pues, puede padecer también, entre otras cosas, de un hígado que está, pues, trastocado realmente, ¿no? Asimismo, pues, puede afectar o la exposición a ambientes contaminados en las fábricas, en las ciudades, pues, son ambientes que no están como quisiéramos. Salimos poco al campo, vamos poco a la montaña, nos la pasamos generalmente en zonas urbanas muy contaminadas y luego, aparte, pues, algunas personas tienen que lidiar con trabajar en un ambiente que también, pues, no es sano. Hay sobrepeso también, eso afecta, ¿no? Puede ser que nuestro hígado se enferme. Sobrepeso, obesidad. Y esto es importante, pues, puntualizarlo, porque, pues, realmente tenemos que cuidar nuestro hígado antes de que aparezcan, pues, los síntomas, ¿no? Vamos a mencionar los síntomas para que nos quede bien claro el tema, ¿no? El asunto. La persona va a experimentar dolor en la parte superior derecha del abdomen, ¿no? Decimos siempre. Dolor en la parte derecha del abdomen, abajo de la última costilla. En la palpación detectamos dónde es. Presionamos, o sea, hacemos tacto. Vamos a sentir mucho dolor, mucha molestia. Bueno, a veces sin tocar, ¿no? Sin palpar, pues, ya también estamos sintiendo el dolor constante, ¿no? Que a veces nos provoca incluso por el dolor, por la molestia, náuseas y vómitos. Sobre todo, después de consumir algunos alimentos que consideramos irritantes o que consideramos grasosos, viene esa sensación, ¿no? A veces, pues, el vómito. Tenemos dolor de cabeza recurrente, es un síntoma. Tenemos sensación de fatiga, sin razón aparente que quiere decir esto. Que tengo fatiga, pero a pesar de que no he trabajado mucho. A veces hasta en vacaciones, ¿no? También siento fatiga. Entonces, pues, esto es sin razón aparente. Tengo mal aliento, a veces no lo detecto, pero por la gente que me rodea me me hace el feo, se retira de mi presencia. O bien, si hay confianza, pues, avisan, ¿no? Que uno tiene mal aliento y que debería uno de cuidar su salud. O uno mismo, cuando uno tiene mal aliento, uno siente sabor metálico en la boca, ¿no? Como decíamos antes, sabor como a centavo, ¿no? Porque eran de cobre. Ese tipo de metal es el que se percibe en la boca, ¿no? Ahora podemos ver al espejo la piel y los ojos amarillentos. Sí, nuestra piel o la parte blanca de los ojos se ve de color amarillento. Mi orina puede ser muy oscura. Hay cambios en los hábitos de micción. El apetito, pues, se aleja, ¿no? Tengo pérdida del mismo. No tengo hambre. Mis heces son amarillentas o grisáceas o blanquecinas. También es una señal de que nuestro hígado, pues, realmente necesita atención inmediata. Hay una inflamación abdominal, así se queja la gente, ¿no? Que tiene inflamación abdominal, que sus digestiones son lentas, que son difíciles, aparte hay extrañimiento, ¿eh? Y, bueno, pues, la persona quiere resolverlo utilizando laxantes químicos, pero, pues, sí lo va resolviendo, pero va creando una dependencia y ya después no va a poder ir al baño si es que no utiliza algún laxante. Y, bueno, esa dependencia, pues, va creando posteriormente que la persona no tenga ese movimiento peristáltico que es el que acarrea las heces a la salida. Entonces, pues, eso es malo porque hay una irritación generalmente cuando se utilizan los laxantes químicos que es la que provoca, pues, la exacerbación para que se provoque la evacuación. Mejor no, mejor atendernos correctamente y de manera adecuada. En ocasiones, pues, tenemos sensación de comezón por todo nuestro cuerpo. Nos da comezón, así dice la gente. No soporto la comezón sobre todo en la noche cuando estoy dormido, pues, amanezco todo arañado. Puede haber sangrados digestivos, ¿sí? Ve presencia de sangre en sus heces la persona cuando evacúa, pues, ve enrojecido, pues, en su deposición, ve el rojo sangre, ¿no? Puede haber infecciones en sus alergias cutáneas también. Lo mismo, ¿no? Esto dice que, pues, el hígado necesita ser atendido. Y, bueno, cambios de humor. ¿Cuáles son las emociones que experimenta una persona que tiene, pues, su hígado descuidado? Pues, se vuelve muy irritable, ¿no? Tiende a la depresión, a la tristeza, al aislamiento. Y, bueno, pues, muy irritable, muy explosivo. Decimos, muy vilioso, ¿no? Y, bien, pues, tiene que ver exactamente que el sistema patobiliar, en este caso, el integrante principal, que es el hígado, pues, está afectado. Necesita atención. Bien, nos vamos a platicar de cómo depurar el hígado, cómo limpiarlo, cómo lavarlo adecuadamente a través de un proceso que así se llama, depurativo hepático, que es la acción que tienen algunas plantas. Vamos a mencionar cuáles. para utilizarlas, ¿no? Para de inmediato hacer todos estos cambios y, pues, librarnos de todos estos síntomas que son tan incómodos, tan molestos. Bueno, pues, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que ver cómo coadyuvar, cómo aportar, ¿no? el interés. Pues, es necesario, ¿no? Que estemos interesados en recuperar nuestra salud. Sí, las plantas actúan, sin duda. El problema es de que nosotros seguimos consumiendo grasa, exceso de calorías, azúcar al por mayor. Y todo eso, pues, va afectando realmente la funcionalidad hepática. Por lo tanto, por lo que tenemos que hacer es hacer, pues, algunos cambios, ¿no? En nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación. Por ejemplo, que hay que incluir a nuestra dieta, pues, ya tenemos el problema, ya lo detectamos, ya vimos los síntomas y, pues, algunos coinciden. Pues, hay que incluir en la dieta, pues, mucha fruta, ¿no? Sobre todo las que contengan vitamina C, los cítricos, que les llamamos, las fresas, las uvas, la naranja, los limones, todo eso. Hay que incluir vegetales de todos los colores. La lechuga, ¿no? El apio. Los tomates, las zanahorias. No, no es cosa del otro mundo. Simplemente, por lo que tenemos que hacer es que abunden más en nuestro platillo, en nuestro, en nuestro plato que vamos a consumir. Y, bueno, pues, habrá que evitar consumir grasa. Entonces, todo lo que consumamos, pues, hay que quitarle la grasa. Si comemos pavo, si comemos pollo, pues, quitarle la piel. Sobre todo, ¿no? Si tenemos ya un hígado gracio, ya no lo determinaron. Pues, sí, hay que suprimir el pan del desayuno y la comida de la cena. Entonces, ¿qué vamos a consumir? Pues, frutas de la estación. Sí, las más abundantes, por suerte, son más económicas. pero, más bien, pues, son las que nos toca consumir, las de la estación. Hay que incluir algunas semillas, porque son ricos en fibra. Eso facilita la digestión. Y, claro, nos va a prevenir de otros males estomacales. ¿La fibra dónde la hallamos? Mucha gente se pregunta, ¿no? Pues, en la verdura, en las semillas. Si acaso, panes integrales, ¿qué quiere decir? Que se hace de, de harinas, de semillas, pero, no refinadas. O sea, le dejan la cascarilla. A veces, no estamos acostumbrados y, pues, dar el paso se nos hace difícil, pero es mejor, sobre todo, cuando ya tiene un hígado que, pues, no está trabajando como quisiéramos. También, pues, leches vegetales, también hay que consumirlas. Hay muchas, por suerte. Hay que echarle menos sal a las comidas. Azúcar, pues, hay que irla suprimiendo definitivamente. De manera total, hay que cambiarla por miel orgánica. Eso, es un cambio estupendo, porque, pues, tiene enzimas. La miel tiene vitaminas, tiene minerales, tiene lo que necesitamos y el azúcar, pues, no tiene nada. Hay que evitar los condimentos, hay que evitar las frituras. Sí, porque las grasas y las comidas muy condimentadas hacen trabajar más salidas. Y, desde luego, hay que suprimir también las comidas rápidas, los alimentos que ya están procesados, la latería, ¿no? los embutidos, todo esto que ya está ahí, que a veces llamamos carnes frías, ¿no? Pero, bueno, tienen componentes que, en este caso, son un peligro para nuestro hígado. Bueno, así es como tenemos que proceder coadyuvando, pues, con las plantas, porque sí, tenemos plantas estupendas que vamos a utilizar, pero se trata de hacer cambios definitivos, ¿no? Por ejemplo, el agua, agua, no estoy mencionando que es refresco, que es cerveza, que es vino, agua, pues, realmente es el principal purificador del cuerpo y el agua es beneficiosa para el hígado. Agua de manantial es mejor. Entonces, vamos a beber líquidos y así vamos a ayudar al hígado a eliminar las toxinas, pero lo necesita para enjuagar, porque de lo contrario, pues, exactamente, va a estar ahí todavía lo tóxico no se va a retirar porque necesitamos beber agua pura. Jugos biológicos que le llamamos los jugos de fruta recién hechos también. No los de bote, no los de no los de cartón, esos, no, pues, traen mucha azúcar. Hay que hacerlo y tomarlo luego, luego, evitar que se oxide. O sea, que esté ahí pues, si se descompone un poco, entonces, mejor de una vez recién exprimido, decimos, cuando se trata de jugo de naranja, pues, recién exprimido. También, pues, tenemos que buscar que los alimentos, entonces, estén frescos, estén libres de conservadores y evitar el azúcar, ¿no? Porque el hígado lo transforma en grasa y en colesterol, mejor no azúcar. eso nos va a dar la tranquilidad, ¿no? Tener una alimentación ya más adecuada, más correcta, va a dar calma. También hay que evitar, parece mentira, ¿no? Pero esto también afecta. Hay que evitar momentos tensos durante las comidas. Está relajado, lo más que se pueda. lastigar bien los alimentos. Y bueno, con esto logramos un debido proceso de digestión y estamos coadyuvando para que nos funcione bien un tratamiento herbal junto con la cooperación que podemos nosotros aportar. pues a nuestra salud nos conviene, estamos interesados en ello. Bien, una planta que nos va a favorecer bastante y que tiene acciones terapéuticas suficientes y necesarias para depurar el hígado es el simonillo. Mucha gente lo toma diariamente en las mañanas. Es amargo. Pero acuérdense que nuestros órganos internos paladean. Para nuestros órganos internos es una delicia, una exquisitez, lo amargo. Lo limpia, lo depura, corta la grasa. Sí, lo amargo tiene una acción tonificante en el organismo. Al paladar, no, porque lo tenemos viciado con tanta azúcar que estamos consumiendo constantemente, pero pues por eso mismo nos hemos retirado de materiales vegetales que dan este sabor amargo que es la limpieza generalmente orgánica la que va a requerir de este material que es amargo. Y bueno, nos protege de muchas cosas. Cuando la persona está consumiendo todas las mañanas su amargo, su té de simonillo puede ser de otra planta más, pero esta se utiliza bastante. Nos mantiene equilibrados, nos mantiene en lo que se refiere a los nervios, pues sin alteraciones, sin nerviosismo, sin estrés, nos relaja, nos tranquiliza, nos quita el enojón, parece mentira, ¿no? Pero es que estamos más calmos, más relajados con este material que tienen las plantas de sabor amargo. El simonillo es una planta depurativa hepática pues por excelencia. Entonces, pues, por ejemplo, combate exitosamente los catarros gástricos, eso es cuando ya estamos obrando con mucosidad, con ardor, ¿verdad? Que la sensación de urgencia de ir al baño pues no se quita porque pues estamos muy inflamados. Es ideal para las personas que llamamos biliosas porque favorece la expulsión de la virus que a veces está añeja, ¿no? Está fremosa, está trincada, que no sale y que pues hace exactamente que la digestión sea incómoda, que sea difícil, que sea pesada y bueno, es para lo que muchos dicen que son corajes entripados. Bueno, excelente. Bien, pues estamos platicando de esta planta estupenda, ¿no? Que es el simonillo y ya la asociamos pues con los problemas hepáticos que vamos a resolver. Vamos a escuchar a Maximiliano Rodríguez que tiene comentarios interesantes acerca de esta planta. Adelante, bienvenido, Maximiliano. Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Así es, vamos a seguir hablando de esta planta maravillosa, el simonillo. Es de una altura pequeña, pero de gran follaje y un sabor amargo beneficioso para nuestro cuerpo. Lo podemos emplear para problemas de gastroenteritis vírica, que también es conocida como gripe estomacal o gripe intestinal. Lo que hace es inflamar la mucosa del estómago a causa de un virus. Nos podemos hacer susceptibles a esta enfermedad si nos alimentamos de productos no saludables, que hayan estado en mal estado o si es que simplemente usamos utensilios que ya hayan estado en contacto con esta clase de virus. Nos puede traer problemas graves si es que no los llegamos a tratar como diarrea, inflamación abdominal, náuseas y vómito. También el simonillo es ampliamente usado para sus usos contra problemas de bilis. Si es que una persona es muy corajuda, que la gobiernan sus emociones negativas o suelen hacer corajes constantemente y que pierden los estribos con gran facilidad, se presentan derrames de bilis cuando se sufre de trastornos emocionales como enojos o corajes y esto repercute directamente en el hígado. Nos podemos dar una noción de cuando ya tenemos problemas hepáticos, cuando empezamos a sentir fatiga, problemas en las vías urinarias que la orina sale con un tono oscuro, inflamación e hinchazón abdominal, picazón en la piel. Es importante que nos tratemos con el simonillo, también usado para problemas de gastritis. Hay ciertos factores que nos llegan a ser más propensos a este tipo de enfermedades como puede ser el exceso de alcohol, el uso continuo de analgésicos o el estrés. El empacho es una planta con la que el simonillo vamos a poder tratar ya que alivia el estreñimiento, la diarrea. Vamos a poder tratar también problemas como cólicos. El cólico es una afección de un dolor que aumenta, tiene propiedades que van a ayudarnos con problemas de la amargues en la boca. Si es que al despertarnos empezamos a sentir algún problema de amargura y durante el lapso del día éste no desaparece, con el simonillo vamos a tener una efectividad ya que nos va a ayudar también a eliminar los gases intestinales. Estos son síntomas relacionados con la presencia de gas en el intestino, si bien es un exceso de aire intestinal o un pardumento de la sensibilidad del intestino. Estos pueden ser causados por la ingesta, la fermentación de alimentos o el paso de determinados gases desde la sangre hacia el intestino. El catarro es una infección viral común que es propia de la nariz y de la garganta. Esta planta simonillo nos va a ayudar a combatir esos problemas ya que tiene propiedades antivirales benéficas y poderosas. Vamos a consumir el simonillo como un poderoso aliado al momento de tratar hemorroides y problemas con el periodo mensual de las mujeres va a ayudar a disminuir el dolor si es que existe un dolor muy fuerte en la parte de la espalda nos va a ayudar a aliviar esa sensación. Es una planta que tiene grande estima por los médicos tradicionales aquí en México gracias a sus maravillosas propiedades curativas. Adelante Rodrigo. Bien, vamos al corte regresamos. Bien, continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo depurar este órgano interno tan importante el hígado para evitar que pues haya afecciones interacciones orgánicas o sea síntomas y signos que requieren atención entonces pues si nos podemos anticipar buscando que en todo momento pues haya limpieza hepática y para eso utilizamos las plantas. Bien, no se olvide que si usted requiere alguna fórmula usted no la solicita con gusto lo elaboramos. Bien, sería más fácil enviársela a un correo que usted nos indique. Entonces pues favor de cuando nos llamen proporciona un correo donde enviar la fórmula para que inmediato usted la reciba. Nuestra fórmula que elaboramos nosotros durante el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página y bueno de ahí se puede ya utilizar o enviar a un amigo o bien adquirir la fórmula en la tienda en línea para ya sea para usted misma que lo reciba en su hogar en su casa o bien hasta las puertas del hogar de la persona a la cual está usted enviando la fórmula para que también inicie el tratamiento con prontitud si no tiene costo adicional no tiene cargo entonces vale la pena utilizar este servicio bien la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda tienda autorizada de reciente apertura en la ciudad de méxico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís le doy los teléfonos para que pide informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en charco avenida coctemo número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diasco barrios estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en texco tienda autorizada nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en texco estado de méxico frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zumpan tienda autorizada en plaza juan número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y jose maría moreros frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el catepec tienda autorizada en centro de asesoría hervularia en el catepec estado de méxico damos la dirección con gusto avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c colonia san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes y a un costado del palacio municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 a un lado de una óptica ahí está el establecimiento en el catepec estado de méxico en xochimilco ciudad de méxico centro de asesoría volar y avenida morelos si avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada del muñoz y calle cuautemoc a dos cuadras de la estación de trenigero estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 55 56 41 65 68 línea de ayuda de ayuda hermolar y entonces usted no puede salir de casa no se preocupe pida sus fórmulas y el envío de su fórmula directamente aquí en la línea de ayuda hermolar y le doy el número bánótenlo 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado usted puede llamar y solicitar su fórmula o bien que le envíen su fórmula directamente a su domicilio o de un pariente de un conocido también se le puede mandar no tiene costo adicional en ixtapalapa tienda autorizada calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado continuamos ahora sí vamos a elaborar la formulación estamos trabajando con esta planta simonillo muy conocida generalmente cuando tomamos esta planta tomando en cuenta pues ya tenemos un sabor amargo verdad en la boca si ya sentimos flemosos en la mañana cuando nos levantamos esa flema espesa pegajosa molesta bueno pues al tomar el té se despega verdad a veces ya es muy añeja muy pestilente pues tiene que salir entonces a esto le llamamos crisis curativa puede ser durante las dos o tres tomas iniciales después ya no no hay que suspender el tratamiento porque esto es necesario que salga toda esa flema ya repugnante sucia que está ahí la trincada bueno hay que se desprenda pero bueno es dos tres veces y ya nos libramos nos sentir estupendamente bien no hay que suspender el tratamiento bueno ahora sí vamos a utilizar esta formulación para un hígado que está descuidado realmente que va a percibir la persona pues no hay síntomas no pero sí sin embargo si se detecta por algunos signos una fatiga constante claro hay problemas digestivos hay alitosis su mal aliento la persona tiene obesidad alergias también ese color amarillento en la piel también en los ojos lo que llamamos y tericia hay hinchazón y dolor abdominal hay hinchazón en las piernas en los tobillos hay picazón en la piel la orina puede ser ya de color oscuro o bueno color pálido en las heces náuseas vómitos también pérdida de apetito y la tendencia a formar moretones con facilidad que dice la persona pues no sé si me pego o no pero ya tengo algunos moretones que no recuerdo haberme los hechos bueno son síntomas y signos que aunque sean muy tenues pues sí se detectan y hay que atendernos con un depurador hepático una fórmula depurativa excelente vamos a elaborar no se olvide que hay que hacer mejoras alimenticias en el estilo de vida también para que sea más pronto y no retorne el padecimiento o el órgano que esté enfermo no enfermedades hepáticas bueno entonces las plantas utilizamos nogal de castilla hoja nopal raíz cabezona de río palomina cena vaina simonillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Y les repito, puede haber crisis curativa Donde pues arrojamos una flema Muy incómodo, pero necesario Bien, entonces ahora Suplementos Probióticos con vitamina B6 Pasto de trigo Ornitina con picolinato Aceite de tortuga Nuevamente Probióticos con vitamina B6 Pasto de trigo Ornitina con picolinato Aceite de tortuga Bien, de estas cápsulas Una de cada una y se toman antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Para coayuvar con La formulación de hoy O bien fortalecer el sistema inmune Para que no haya infección Para que pues haya limpieza hepática Eso anticipa el padecimiento Que puede ser tristemente Si no lo atendemos Cáncer o bien cirrosis hepática Bien, el Ixir Tripala El Ixir Tripala Clave 18-25 18-25, no se lo olvide Hay que tomar un vasito dosificador A levantarse y antes de acostarse Recuerda un vasito dosificador A levantarse Antes de acostarse Entonces dos veces al día Diariamente Bueno, vamos al corte Regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría al monar Y a las personas que pues Nos llaman Vía telefónica Así que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Beatriz Hernández Buena, ¿tú sobre? ¿En qué te ayudo? Pues mire doctor Lo que me pasa a mí Es que me detectaron un tumor Sí Y la glándula suprarrenal Sí En el lado izquierdo Sí Y luego Pues yo no sabía Que tenía yo el tumor Pero ahora Sí Me empezó a doler Hace como Año y medio Dos años Creo que me dolió Tengo un Tengo un dolor de cerebro También Y me mandaron Hacer estudios Y me dijeron Que eso es lo que yo tenía El tumor En la glándula Sí Y que eso es lo que despedía Todo lo que Me afecta Pues también Sí Que tengo tantas cosas Pues que ardor Que dolor Que mareo Que no duermo Que todo eso Pero me han dicho Pues que nada más Con la operación Pero Pues yo no sé Primero Dios Que si algo hay Para que lo desvalague Pues no sé Si se pueda Porque a mí Sí Vamos a En la operación Que nada más Operación Si no se me va a quitar Lo que tengo Pero no sé De dónde Bueno Como dicen Que de allí Proviene Todo eso De los dolores Que me dijeron Después de que Sí De ese tumor De hormonas Y que eso se va Pues en el cuerpo O en cualquier parte Bueno Me dijeron Nada más Que operación Entonces yo no sé Si hay algo Primero Dios Que me Sí Vamos a hacer una fórmula Que lo desvalaga ¿No? Sí Vamos a hacer eso Hagamos la fórmula Para que la utilices ¿Qué edad tienes? Tengo 82 años 82 años Sí ¿Cuánto pesas? Pesos 65 kilos Bien Entonces con estos datos Ya te hago tu forma Lido 1.50 Sí Correcto Entonces Anotamos lo que vamos a utilizar Para la formulación Utilizamos Huachichila Estrellita Calahuala Huapilla Lanchichinole También Hierba del negro Esta es la formulación Para cuando se tienen Pues en las glándulas ¿Verdad? Alguna tumoración Alguna neoplasia Huachichila Estrellita Calahuala Huapilla Lanchichinole Hierba del negro Reclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Constantemente hay que tomarla Bueno Ahora hay que utilizar suplementos Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Utilizamos Germen de trigo Con vitamina E Brami Con leucina Omega 3 También Rosa mosqueta Utilizamos entonces Repito una vez más Germen de trigo Con vitamina E Brami con leucina Omega 3 Rosa mosqueta Estas cápsulas Estas cápsulas Una de cada una se toman Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Soy Diana Osorio Bien a tu Osorio ¿En qué te ayudo? Este mire Les comento a las señoritas Que hace dos años Me diagnosticaron El Esteatosis hepática Esteatosis Ajá Hepática Y el granograzo Sí Pues obviamente Todo mi Mi aparato digestivo El estreñimiento Este Vaya me dicen Que tuvo que ver Y bueno La cuestión de la La energía Es así como que Se me Se me Fue mucha energía No sé Como que no No tenía ganas De hacer Sí De nada ¿Qué más? Pues básicamente Es esto ¿Sí? ¿Qué edad tienes? Yo 40 40 ¿Cuánto pesas? Me pesaron El jueves 60 kilos 60 ¿Tu estatura? 1.57 Bueno Pues no hay sobrepeso No De hecho No como grasas O sea No sé por qué No la estás generando Tu mismo hígado Ajá Sí Entonces lo que hay que hacer es Corregir la función hepática Para que no esté Generando Más grasa Y sobre todo Pues que no tenga grasa El mismo Así es de que Anotamos la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Sañate Hierba del ángel Quina amarilla Judía Se escribe judía Utilizamos Bien Bien Mencionamos Nuevamente Sañate Hierba del ángel Quina amarilla Judía Judía Escribe con HW Jodía Tajivo Timbre Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimenta Antes de cada alimenta Ahora las cápsulas Utilizamos lo siguiente Cerezo silvestre Arcilla verde Hierba de ámbar Balina con magnesio Menciono otra vez Cerezo silvestre Arcilla verde Hierba de ámbar Balina con magnesio De esas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me de gusta atenderte Bien pues estuvimos platicando entonces De cómo atender nuestro hígado ¿Verdad? Porque a veces Pues nos asociamos ¿No? Que es El descuido que hemos tenido del hígado Lo que está ocasionando Pues algunos de los síntomas más marcados ¿No? Como en la apetencia Síntomas de vómito Náusea Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Fatiga Bueno son muchos los Los avisos que nos da nuestro cuerpo previamente Entonces hay que estar atentos Y utilizar nuestras plantas Para depurarnos Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Maximino Rodríguez Muchas gracias por tu participación Gracias Rodrigo Te despido con una frase de Mungi Nuestra enfermedad es a menudo Nuestra curación Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Que estén muy bien Adiós Gracias por ver el video.